Hola amigos de HobbyMX, les dejo el tutorial y plantillas de este clásico de Hot Wheels, el Bone Shaker, disfruten armando, comenzamos. Este modelo solo consta de 3 páginas a imprimir en papel opalina de 200 gramos o gruesa, las plantillas ya están en color, para guiarse en el armado deben tener instalado en su computador el Pepakura Viewer para ver el modelo en 3D, también les comparto las plantillas además del formato PDO, en PDF y en formato de imagen PNG, en un modelo con grado de dificultad 5 de 10 o intermedio, sin más, les dejo correr el video tutorial ya que una imagen vale más que mil palabras, disfruten de este fantástico hobby o pasatiempo. Por último recuerden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que les lleguen el aviso de los nuevos videos. Saludos a todos. ¡Suscríbete al canal! Saludos a todos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.